Y gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Bendiciones y bienvenidos a la segunda guía de caída del rey, explicada al detalle. Ahora estamos en el encuentro de las naves. No es un encuentro, pero hacedme caso, para muchos lo es. No es tan sencillo, hay gente a la que no se le da bien el parkour. Son unos cracks en PVP, somos cracks en PVP, pero no en el parkour. De cualquier modo, vais a ver un gameplay con velocidad adelantada, ¿vale? Para que nadie pierda el tiempo, no estamos aquí para perder el tiempo, y sabréis exactamente el camino que tenéis que tomar con las naves para no tener ningún problema y llegar al final de One. Dicho eso, también os voy a mostrar dónde se encuentra el primer cofre de la incursión caída del rey. Se encuentra poco después de este primer camino de las naves. Enseguida, cuando lleguemos al momento, os lo explico. De fondo, os voy a dejar el gameplay. ¡Gracias! 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 Una vez lleguéis a este punto, en lugar de cruzar ahí al otro lado, que de hecho no podía, ¿vale? Tenían que abrir el portal, pero bueno, en lugar de cruzar ahí, os dirigís a este otro lado, ¿vale? Si subís por esta corneza, por así llamarla, ahora no me viene la palabra exacta de lo que es esta. Bueno, si subís por aquí, encontraréis aquí una puerta oculta. Justo después, bueno, detrás de esta puerta está el cofre secreto y también el segundo símbolo de la incursión, que podéis activar. Ah, el segundo, si no me equivoco. Os subí un vídeo dedicado a eso, si os interesa. De cualquier modo, ahora tengo que esperar a que mis compañeros se sitúen en las dos plataformas de ahí enfrente para que se abra la puerta. Listo, ya se han situado. La puerta se ha abierto. Yo ahí estaba un poco raro, ¿no? Pero sí, ahí tenéis el primer cofre secreto. Ahora, el resto no tiene misterio, ¿vale? Al igual que habéis visto antes, que se han subido en esas dos plataformas al mismo tiempo para que se abra esta y la puerta del centro, que les permite cruzar a través de la nave, si no les interesa venir a por el cofre. Aunque a quién no, ¿sabes? Pues, en fin, no tenéis que hacer nada más. Os dirigís ahí al final a la izquierda, ¿vale? Es decir, a... Vais por acá y como veis, Andrés, está en una plataforma. Yo voy a ponerme la otra y eso les permitirá pasar desde el otro lado a los compañeros que aún tienen que venir, ¿vale? Una vez lleguéis todos, pues ya podéis continuar e ir al encuentro de los tótems. Nos vemos en esa guía, ¿vale? A incluir a mapas y todo, súper detallado, ¿vale? Para que no haya problema. Quiero que todos hagáis la incursión esta vez, ¿vale? Sin excusa, ¿vale? No tienes excusa, lo siento. Suerte con ello. Y las recompensas. Te espera toque de maldad, porque yo lo digo. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. ¡Bésame, hermano! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.